Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de un tema que a todo el mundo le interesa y seguramente vamos a tener información que no todo el mundo conoce. Estamos con Pedro. Pedro, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias. Pedro, ¿usted dónde trabaja y qué hace? Bueno, mi nombre es Pedro Montagut, yo soy el gerente de soluciones digitales en Claro, Colombia. Dentro de las funciones que tenemos a cargo en la gerencia está todo el tema de transformación digital, muy enfocado a todo el sector de empresas y negocios y manejamos diferentes proyectos estratégicos en donde uno que hemos abanderado, muy importante, es toda la estrategia, pruebas y desarrollo de esta red 5G. Bueno, Pedro, empecemos con el ABC, las cosas más básicas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va el tema de la banda ancha en Colombia? ¿Todo el mundo tiene banda ancha o todavía se venden paquetos que no son de banda ancha? Digamos que el tema de banda ancha depende también mucho de la zona de cobertura donde estemos nosotros. En Claro hemos hecho unos esfuerzos bastante grandes a nivel de infraestructura para que cada día más colombianos puedan tener acceso a redes de 4G, de 4.5G, que es donde nosotros empezamos a utilizar, digamos, una mayor velocidad. Tenemos unas mejores latencias, digamos, ese tiempo de respuesta en el que nos responde el Internet. Y, obviamente, hemos venido trabajando en la red 3G para poder robustecer y poder llegar cada vez más sitios con una mejor calidad. Entonces, digamos que trabajamos para que cada vez sean más los sectores, más las zonas. Ahorita venimos desplegando toda la red y toda la infraestructura sobre la frecuencia de 700 que nos va a dar muchísima más capacidad, muchísima más capilaridad, que es un poquito lo que buscamos cuando hablamos de todo este tema de banda ancha, ¿no? Bueno, Pedro, nuevamente para las tías, para los que no entienden el tema, hay una velocidad de subida y una de bajada, ¿cierto? Y hay unas reglas alrededor. ¿Cuál es la proporción que debe tener un servicio de banda ancha? Vale. Acá hay varios, digamos que varios conceptos que hay que tener presentes. Entonces, digamos, si nosotros hacemos un poquito la analogía al uso que nosotros le estamos dando a la navegación y acá hablamos, por ejemplo, de un smartphone, de un computador, de una tablet, es muchísimo más la información que yo constantemente estoy descargando a la que estoy enviando a Internet. Entonces, digamos que nosotros ahorita hablamos dependiendo de la tecnología de unas velocidades de descarga que son superiores a las velocidades de subida. En eso hemos venido nosotros trabajando fuertemente para poder lograr esas velocidades máximas en cada una de las, digamos, de las tecnologías que venimos nosotros trabajando para que los usuarios sientan esa experiencia de trabajar o de hacer una descarga o subir un archivo en 4G, en 4.5G. Y obviamente ya hablamos de futuras tecnologías como 5G. Pero ¿existe alguna norma? No sé, hace poco publicamos el video de 5G y una de las principales críticas fue, oiga, en teoría debería ser como un décimo la velocidad de carga versus la descarga, ¿no? Digamos que a nivel teórico se dicen una cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, a nivel de infraestructura hay que hacer un alistamiento como tal a la red, hay que hacer un alistamiento, digamos, unas configuraciones internas y lo que buscamos es poder llegar, digamos, a cumplir en esos términos, ¿sí? Obviamente lo que buscamos es que el usuario tenga esa mejor experiencia y obviamente entender muy bien qué es lo que está haciendo el usuario en la red o para qué va a necesitar esa velocidad de carga. Entonces, vamos a tocar, por ejemplo, uno de los casos de uso en donde identificamos una necesidad de que la velocidad fuera un poco más simétrica tanto en subida como en bajada, ya en temas de redes fijas, por ejemplo, y un caso de uso es, por ejemplo, los gamers, ¿sí? Que están buscando también que la información sea, digamos, que sea, se mantenga, digamos, en una velocidad similar o subir la velocidad de carga. Y en ese sentido, en claro, hemos empezado a escuchar muy bien a nuestros usuarios y ahorita tenemos planes enfocados para gamers que tienen esas condiciones en donde mejoramos la velocidad de subida, digamos, con una configuración interna para que su experiencia sea muchísimo mejor. Bueno, Pedro, ahora sí vamos a la parte que parece de novela. ¿En qué va el 5G? Hemos oído de todo desde hace años, de... El próximo año va a estar. ¿En qué vamos y por qué nos hemos demonorado? Listo. Ahí hay varios puntos. Entonces, primero explicarles un poquito qué es 5G. Digamos que 5G es una tecnología de acceso de redes inalámbricas. Nosotros acá hemos venido escuchando mucho de tecnologías como 3G, 3.5G, 4G, 4.5G. 5G es la siguiente evolución de esa, digamos, de toda esa cronología y de todas esas tecnologías en donde, claro, ha marcado unos hitos muy importantes a nivel de despliegue de este tipo de redes. 5G ha venido madurando a nivel mundial con diferentes casos de uso, con diferentes pruebas, diferentes pilotos y hay que entender muy bien cuáles van a ser las, digamos, que las capacidades que nos va a entregar a nosotros una tecnología como 5G en donde vamos a tener velocidades de hasta 1G por segundo, una latencia de 1 milisegundo, que yo creo que más adelantico hablaremos de ese tema, pero enfocados en lo que venimos nosotros trabajando o cómo nos hemos venido preparando nosotros en Colombia, obviamente hay un reto a nivel regulatorio importante de poder hacer nosotros o Colombia, el gobierno colombiano, hacer la licitación del espectro que le permita a los operadores utilizar ese espacio del espectro que necesitamos para hacer despliegues de 5G. Yo creo que esos son los factores bien importantes que tenemos que tener presente. El otro punto es que... Pero Pedro, un segundito. ¿Ya no hubo una licitación hace un tiempo? Esa licitación que se realizó, se realizó por sobre una banda 700 en donde nos va a dar a nosotros más capacidades para poder garantizar el acceso a tecnologías 4G. Pero como tal, la licitación del espectro que puede ser utilizado para 5G, que son las bandas, digamos que es lo que llamamos nosotros bandas altas, aún no se ha licitado. Entonces, es uno de los puntos que tenemos que tener presente, que ya hay varios anuncios por parte del gobierno y una primera fase para poder entender y poder, digamos que de alguna forma, demostrarle al gobierno y a los usuarios finales y a las empresas que van a ser al final de cuenta usuarios nativos o usuarios que van a utilizar esta tecnología son las pruebas pilotos que estamos haciendo actualmente. Entonces, el gobierno dispuso un espectro, digamos que nos hizo un préstamo de una porción del espectro a los diferentes oferentes que están interesados para hacer pruebas de los casos de uso de 5G. Basados en ese punto, nosotros en Claro hicimos despliegue de esas redes de prueba en cuatro ciudades del país, en Bogotá, Medellín, Cali y Barranca, en donde ya empezamos a hacer, o donde hicimos, perdón, un despliegue de redes de 5G en donde hemos empezado a probar diferentes casos de uso. Entonces, parte de los siguientes pasos es ejecutar pilotos, que nosotros, por ejemplo, hemos hecho pilotos a nivel de velocidad, a nivel de gaming, a nivel de hogar, a nivel de empresas. Estamos recopilando toda esa información que hemos generado y para poder tener, digamos, irnos alistando nosotros para ese proceso licitatorio que estamos esperando que surta a efectos muy pronto. Pedro, usted nos dijo una palabra clave, préstamo. ¿Cuánto tiempo dura ese préstamo? El préstamo que nos hicieron inicialmente de ese espectro fue por seis meses, prorrogable otros seis meses, teniendo en cuenta las necesidades que tengamos nosotros como operador, si queremos hacer más pruebas, si queremos empezar a ejecutar otro tipo de pilotos, si queremos involucrar otros agentes. Hemos tenido muchos requerimientos por parte de diferentes startups colombianas, de diferentes emprendimientos que están buscando empezar cómo tener acceso a esta tecnología. Y obviamente, en claro, lo que hemos venido trabajando con es con este ecosistema. Hace poco hicimos una anuncia importante con Ruta N para poder empezar a activar estos clústeres de emprendimiento. Lo mismo estamos haciendo en las diferentes ciudades para poder aprovechar al máximo este espectro que nos prestaron. ¿Cuándo se vencen esos seis meses? Esos meses se vencen en diciembre, ¿sí? O sea, ya. Ya, se están venciendo los plazos y el objetivo, pues, los puntos que se están evaluando es solicitar la prórroga para los siguientes seis meses, teniendo en cuenta los buenos resultados que hemos venido logrando nosotros con las pruebas. Digamos que las pruebas que nosotros decidimos hacer en estos seis meses no fueron pruebas de laboratorio, no fueron pruebas cerradas en un espacio cerrado, sino que lo que hicimos fue habilitar clústeres en ciudades, ¿sí? Que nos permitiera hacer pruebas no solamente de velocidad, de latencia, sino cómo se comporta la red en conjunto con otro tipo de redes, ¿no? Entonces, ¿cómo se va? ¿Cuál va a ser la experiencia de un usuario de 5G conviviendo con las redes 4G, con las redes 3G? Lo mismo de las otras redes. Entonces, digamos que a nivel interno hemos hecho pruebas muy interesantes que nos dan a nosotros como esos inputs para llegar a la toma de decisiones, ¿no? Que es, digamos, un poco el resultado que estamos buscando nosotros con las pruebas. Bueno, Pedro, nosotros desde la perspectiva de TechCetera somos usuarios. Y como usuarios tenemos la pregunta del millón de dólares y yo sé que usted nos va a poder responder un poco más acertadamente que lo que han hecho o los que nos han dicho otros actores de la industria, ¿sí? Y es, ¿en cuántos años vamos a tener 5G versión comercial en Colombia? Pues mira, eso depende de muchas cosas. Digamos que la preparación y la arquitectura de red que tengan los operadores, y voy a hablar en este caso puntual de Claro. Nosotros tenemos un tema a nivel de despliegue de redes y a nivel de arquitectura en la construcción de, digamos, de nuestras antenas, que es, digamos, lo que los usuarios ven. Eso tiene todo una, tiene unas capacidades y unas máquinas y una capacidad que está detrás de eso que ven los usuarios, que es, digamos, al final de cuentas la cobertura que se tiene. Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho nosotros como Claro y como empresa es programar nosotros y empezar a hacer actualizaciones en las redes actuales que estén listas o preveyendo el tema de 5G. Entonces, las actualizaciones que estamos haciendo en las diferentes redes, a nivel de cómputo, a nivel de máquinas, están alistándose para que en el momento en el que tengamos nosotros la licitación del espectro, el despliegue lo podamos hacer en el menor tiempo posible, ¿sí? Y eso, y eso es una, eso es un hito muy importante que vamos a tener muy presente o que tenemos que tener muy presentes para poder definir el tiempo en el cual vamos a ver los casos de uso. Tenemos ese, necesitamos ese input de esa licitación para nosotros saber en qué banda, obviamente hay unos temas previstos que se han ido, que se están viendo a nivel mundial, en donde la usabilidad es muchísimo mejor en bandas superiores a 3.500, hay otros casos de uso que utilizan bandas bajas. Entonces, yo creo que también el gobierno está analizando estos componentes para saber las frecuencias a licitar, pero eso es uno de los puntos claves, ¿no? Y, como tal, también el operador prepararse para que cuando hagan la licitación del espectro, no tomen dos o tres años haciendo la implementación, sino aprovechar la arquitectura que se está haciendo ahorita y que se está ejecutando ahorita para que el despliegue sea muy rápido. Otro punto que hemos avanzado mucho es con los fabricantes de dispositivos que empiezan a traer la tecnología acá a Colombia. Entonces, ya vemos... Pero espere, no se me adelante, porque para allá iba yo. O sea, usted llegó y me esquivó la pregunta, debo ser sincero, y es, necesito que me diga un año, dos años, tres años, cinco años, diez años, ¿cuál es el estimado? Mira, el estimado de nosotros es que, digamos que hay varias comunicaciones por parte del gobierno que indican que la licitación del espectro se va a ejecutar al segundo semestre del 2021, ¿sí? Entonces, esperamos nosotros que ya para el 2022 podamos empezar nosotros a disfrutar de este tipo de tecnologías. ¿De qué va a depender eso? Obviamente va a depender de todo el tema a nivel de cobertura, a nivel de los tiempos que se necesiten para poder hacer todo este alistamiento. Pero reitero el tema, claro, hemos venido preparándonos para el tema muy bien. Venimos trabajando en esto, no ahorita, sino ya hace un par de meses para poder hacer ese tema. Pero vuelvo y lo digo, el tema acá ahorita estamos con un tema muy importante y es el tema de la licitación. Ese es uno de los factores claros. Bueno, Pedro, ¿cómo va su competencia? ¿Va a salir primero claro o va a salir un competidor primero con 5G? Pues mira, nosotros hemos marcado diferentes hitos a nivel tecnológico. Hemos hecho unos esfuerzos grandes a nivel de, primero, probar diferentes ecosistemas, probar diferentes soluciones que yo creo que va a generar ese diferencial. No solamente pruebas de laboratorio, como te lo mencionaba, sino pruebas en espacios reales, en ciudades, en una calle, en una avenida, para ver cómo está haciendo eso. Y eso nos da a nosotros unos inputs que a nivel de desarrollo han sido muy importantes para hacer toda esa planeación. Entonces, esperamos y trabajamos muy duro para poder seguir marcando esos hitos a nivel tecnológico. Fuimos los primeros que hicimos las pruebas. Hemos empezado y nos esforzamos bastante para poder llegar a ese tipo de desplegues de una manera muy rápida, ¿no? Hacemos parte del grupo American Mobile, en donde empezamos a recibir feedback de diferentes países que ya han lanzado o ya tienen en la vista todo el tema de 5G. Entonces, digamos que en ese sentido también estamos preparándonos para poder hacer todo ese despliegue de una manera muy rápida. Y para allá iba yo. O sea, hay operadores en Bolivia ya con 5G, pequeños y demás. O sea, ¿cuál ha sido esa demora? ¿Nuestra infraestructura es más difícil? ¿La geografía? ¿Qué ha pasado? Acá hay un tema y es que nosotros, el tema de la agenda regulatoria nos ha frenado un poco. Hasta ahorita hicimos una licitación del espectro de 700 en donde muchos países estaban hace tiempo, ¿sí? Y pues ahorita estamos pendientes de la agenda regulatoria. Entonces, digamos que, y ese es un punto bien importante que tú mencionas. O sea, nosotros avanzamos y trabajamos con la tecnología que tenemos en el momento, que tenemos habilitada para usar en el momento, ¿sí? Utilizamos la experiencia de otros países y ese feedback nos ha permitido a nosotros hacer tomas de decisiones preveyendo lo que les pudo haber sucedido en otros países. Y en ese sentido, digamos que, por eso vemos que muchos países han avanzado porque ya tienen espectro. Hay una hoja de ruta que planteó el gobierno nacional con todo este tema de 5G que fue publicada, si la memoria no me falla, en diciembre del año pasado, en donde hay unos puntos también para tener presentes para nosotros hacer todo el tema de despliegue, todos estos casos de uso. Entonces, yo creo que es un trabajo que se está haciendo, pero pues digamos que buscamos que se genere de forma rápida. Esta es una tecnología que nos va a beneficiar a todos. Entonces, yo creo que es importante también tener presente esto, ¿no? Entonces, no solamente usuarios, estamos trabajando también con diferentes marcas para que puedan tener equipos a precios asequibles, la tecnología, todo este tipo de escenarios para poder hacer un, para que todos o muchos colombianos puedan hacer parte de esta, digamos, de esta revolución, porque 5G va a marcar unos sitios de revolución tecnológica muy importantes. Pedro, ¿usted qué le diría a su tía si le pregunta si debe tener un móvil 5G desde ya? Pues mira, ahí hay varios puntos. Entonces, los equipos ahorita, mi tía es una gomosa la tecnología y ella se ve las novelas por el celular, ¿no? Y eso ya ahorita no es un secreto. Ahorita, las abuelas, la tía, la mamá, el papá, el niño, o sea, digamos que ese, hay un tema de digitalización bastante importante, ¿sí? Ya, ya, ya no es como hace unos años en donde de verdad la tía no tenía ni idea de usar WhatsApp, pero mi tía, por ejemplo, me deja mandarme stickers, videos, memes, una cantidad de cosas. Cadenas. Claro, entonces ya, ya, ya lo usan, ya saben cómo es y ahorita estos equipos pues vienen con una tecnología que ya viene lista para 5G, que eso es un factor muy importante, pero también tiene con una, una robustez a nivel de gráficos, a nivel de, de todo, de, de tipo de, digamos, como, como el procesamiento de la información. Yo creo que, que es una inversión pensando a futuro, obviamente, y obviamente tiene unas prestaciones como tal, este tipo de dispositivos. Bueno, Pedro, cuénteme cuáles son los dos casos de usos más emocionantes que van a llegar de primero y los dos que más se van a demorar o que posiblemente no van a llegar a Colombia. Mira, hay, hay dos tipos de casos de uso que, digamos que hay casos de uso importantes en diferentes sectores. A nivel, a nivel, a nivel usted como usuario, es decir, a nivel usted de qué va a experimentar usted en su dispositivo móvil, que es uno de los temas importantes en donde vamos a tener mejoras a nivel de descarga. Hemos hecho pruebas en donde un juego de dos gigas se demora en descargarlo menos de un minuto. Entonces, digamos que si usted refleja eso en ver una película en claro video o poder ver otro tipo de contenidos, una reunión y eso, entonces usted va a tener una experiencia como usuario final muy importante y vamos a tener casos de uso para, para todo el sector de empresas y negocios bien interesante. Ahorita, por ejemplo, tenemos un reto a nivel de educación y este año lo vivimos, ¿no? Con todo el tema de la, de la virtualidad, ¿sí? En donde vemos cómo, venga, explíquele a unos niños todo un tema de, de cómo está compuesto el cuerpo humano, por ejemplo. Entonces, es, es, digamos, un reto para los profesores y nosotros hemos hecho diferentes tipos de, de entrevistas con diferentes actores en donde hemos podido recibir esos inputs para crear este, este contenido y poder nosotros, digamos que hacer la fuerza para trabajar con aliados para poder presentar casos de uso. Uno de los casos de uso que mostramos ahorita, por ejemplo, en Medellín fue el tema de educación. Con todo el tema de, de realidad virtual y realidad aumentada, que yo creo que es uno de los temas chéveres que va a traer 5G a muy corto plazo, ¿sí? Entonces, vemos cómo el usuario puede empezar a interactuar con su profesor, puede empezar a, a, a señalar, puede empezar a, a interactuar con sus compañeros en una aula virtual, ¿sí? Y eso es uno de los temas importantes que vamos a ver. ¿Qué vamos a ver de pronto en un, en un mayor tiempo? Todo el tema de vehículos autónomos, por ejemplo. Un vehículo autónomo, como lo vemos nosotros, que está sucediendo, las pruebas que están haciendo en otros países, hay que tener ahí, eh, una tecnología avanzada en ese, en ese proceso, eh, una cobertura muy grande a nivel nacional para que el vehículo se pueda mover, digamos, de manera autónoma. Entonces, digamos que, que ese caso de uso, eh, pues estamos haciendo y estamos planteando diferentes tipos de pruebas, obviamente, en la medida de las capacidades, pero pues, digamos que parte del objetivo de, 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 de lo que estamos viendo nosotros a nivel de producto con Claro es poder traer esa tecnología. Nosotros, eh, tenemos el derecho como colombianos de, de, de tener acceso a ese tipo de, de escenarios, ¿sí? Y en ese, en ese punto, digamos, son varios casos que, que hemos evaluado y hemos traído acá, eh, y que hemos empezado a probar, ¿no? El tema de la, de la realidad virtual, eh, el tema de, eh, de poder tener consultas médicas en tiempo real con una calidad de video en 4K, es otra de las pruebas que hemos hecho, ¿sí? Entonces, digamos que en, en esos puntos hemos venido a trabajar. O sea, ¿vamos a tener telemedicina medianamente pronto? Sí, telemedicina, no telecirugía, ¿no? Que se necesitan otras capacidades, pero sí el tema de telemedicina, ya hemos empezado a hacer pruebas, eh, en donde, eh, la calidad de video es tal que se puede hacer, eh, ya podemos llegar a empezar a tener temas de diagnósticos, por ejemplo, dermatológicos, porque ya se puede hacer un análisis, porque ya vamos a tener una transmisión de video en 4K, ¿sí? Entonces, digamos que en, en ese escenario también vamos a poder hacer ese planteamiento, y lo que hemos visto es también una oportunidad grande en telemedicina, por ejemplo, con el tema de realidad virtual. Entonces, eh, que son factores también que, que nos pueden servir para nosotros poder llegar a casos de uso, eh, la pandemia activó una cantidad de estos escenarios, eh, y es por eso también nuestro afán de poder probar esos, eh, dentro de los ecosistemas que tenemos, estos casos de uso. Pedro, última pregunta. Hay todo un movimiento a nivel mundial en donde hablan de, eh, 5G como algo perjudicial para la salud. ¿Hay algún tipo de prueba alrededor de eso? Bastante. Yo creo que desde que inició todo el tema de la implementación de las redes 5G, eh, varias entidades a nivel mundial se preocuparon bastante de eso. Primero, para probarlo, ¿sí? Y segundo, digamos, para, para poder hacer esos análisis y si podría llegar a tener o no tener alguna afectación, eh, eh, digamos, a nivel de la salud. Hay varios estudios de la OMS, ¿sí? En donde hacen pruebas de todo el tema de 5G y empiezan a generar unos resultados en donde evidencia que hay ciertos tipos de riesgos, pero son muchísimo menores a los que podemos tener nosotros en la, en la cotidianidad. Eh, digamos que tras de 5G hemos visto una cantidad de teorías conspirativas, eh, que mueven virus, una cantidad de, de escenarios que, que definitivamente son, son errados en el sentido en el que esto es una, eh, esto es una evolución de las tecnologías que tenemos actualmente, ¿vale? Eh, eh, acá, así como nosotros desplegamos 4G, eh, 5G son ondas que no tienen la capacidad de transmitir un virus, eh, que hay diferentes estudios de la GSMA, eh, de la OMS que evidencian este tipo de, de, de escenarios, eh, sobre todo teniendo en cuenta la exposición que puede llegar a tener un usuario este tipo de, de redes, ¿no? Pues digamos que hay un tema de desinformación, yo creo que es uno de los retos que tenemos nosotros de poder entrar, eh, nosotros apoyar al, al gobierno nacional, eh, a las entidades públicas y pues nosotros como empresa privada empezar a armar ese ecosistema y así como hemos hecho el despliegue de diferentes tecnologías, pues 5G no va a ser la excepción, ¿no? Entonces, eh, capacitar a las personas, darles a conocer cuáles son los beneficios que vamos a tener, eh, con esos escenarios, eh, exponer cuáles han sido los resultados de este tipo de estudios para que la gente obviamente esté mucho más tranquila y de verdad entienda que va a ser un beneficio bastante grande para sus comunicaciones. Eh, bueno y lo digo, la pandemia nos trajo unos retos a nosotros como operadores a nivel de comunicación, es increíble, eh, digamos que muchos usuarios no alcanzan a dimensionar el tema, pero nosotros como operador hemos venido respondiendo, hemos así, hemos hecho grandes inversiones para poder prestar esos servicios y obviamente 5G no va a ser la excepción. Perfecto, Pedro, muchas gracias y lo esperamos en texetera.co. Vale, Felipe, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¡Gracias!